No pierdas el tiempo, directo al grano, niña sabes que te amo, de ahorita quiero sex, perdón por ser duro, sabes que siempre estoy ocupado, y si me interrumpes, tengo mis soldados, no pierdas el tiempo, directo al grano, niña sabes que te amo, de ahorita quiero sex, perdón por ser duro, sabes que siempre estoy ocupado, y si me interrumpes, tengo mis soldados, no hables quiero cabeza, mi vida va rápido como hiena, no tengo tiempo pa' fumar, solo me interesa comer, vivo pa' pelea pensar, a que necesito matar, cabrón yo soy guerrero, hice un robot como Fidel, quiero vivir pa' siempre, mi caro es rápido, zoom zoom, como puedes ver, sigue adelante, si me besa con mi pistola, yo solo espero en la iglesia, respecto a Dios, mientras escucho cada palabra, difundí la verdad a mis vecinos, te dejo muerto como cigarrillo, no pierdas el tiempo, directo al grano, niña sabes que te amo, de ahorita quiero sex, perdón por ser duro, sabes que siempre estoy ocupado, y si me interrumpes, tengo mis soldados, no pierdas el tiempo, directo al grano, niña sabes que te amo, pero ahorita quiero sex, perdón por ser duro, sabes que siempre estoy ocupado, y si me interrumpes, tengo mis soldados, ove veče privi kao hubby gonora, haterine znači kao sotena i gomora, sigrani su slovi svi kao mu hebez beveznada, jaba bate ne paše kao konjeve vas jaše ba, puno svoji spojim, puno dvani svoje boji kaže, puno što je bilo aše bit će sad na moje, respet plus miše pes, rešo mamas kao tes, čuta se omo takvom kao sedini maklom, nekoristim uvozenjito koristen uove, nide teba kad no kao lifi jevi suboj, živi zidu i gici, repuštajem se krivici, dođe mi koma, jo po kožme se brugom i jolo uno, oba bom ves tu šatice, sute kare, poste la ovejita, ime profumbre ma puta, tođe ito brinne ka dici če no spremi, neđe ujemu, restoran, onda traži mi alonica. No pierdas el tiempo, directo al grano, niña sabes que te amo, pero ahorita quiero sex, perdón por ser duro, sabes que siempre estoy ocupado, y si me interrumpes, tengo mis soldados. No pierdas el tiempo, defecto al grano, niña sabes que te amo, pero ahorita quiero sex, perdón por ser duro, sabes que siempre estoy ocupado, y si me interrumpes, tengo mis soldados. Veo ahorita quiero sex, era sexy